Una joven cantante canadiense está dando de qué hablar. Su nombre es Charlotte Cardin. Tiene 29 años y comenzó su carrera como modelo cuando contaba apenas con 15, apareciendo en numerosas campañas de publicidad de aquel momento. Pero su pasión ha sido siempre la música. Por eso en 2013 participó en la versión canadiense de La Voz. Y tras esa participación, le apareció la oportunidad de realizar un dueto con el cantante Garou, conocido por su rol como Quasimodo en el musical Notre Dame de París. Y por otros temas que han sido número uno en Canadá en su faceta como cantante solista. Ese dueto la impulsó aún más a alcanzar el sueño de hacer una carrera musical. Y en 2016 finalmente lanzó su álbum debut titulado Big Boy. Un EP con canciones en inglés y francés con el que logró algunos temas que pasaron a la radio y obtuvo varios reconocimientos en los premios de compositores de Sokan, convirtiéndose en la primera artista en la historia en ser nominada en ambos idiomas el mismo año. Charlotte tuvo dos EP o álbumes de corta duración hasta que en 2021 llegó su primer álbum completo, titulado Phoenix, del que dio a conocer el tema del mismo nombre. En 2022 se convirtió en la artista más nominada de los Juno Awards en categorías como Artista del Año, Álbum del Año, Álbum Pop del Año y Video del Año, por otro tema exitoso titulado Meaningless. En lo personal, Charlotte vive una excelente etapa en su vida al lado de su novio, Aliocha Schneider, un cantante, músico y actor nacido en París, pero crecido en Quebec y a quien se le conoce por cintas como Closet Monster y Pompeii y la adaptación al teatro de The Life Before Us. Como cantante tiene dos álbumes, Eleven Songs en 2017 y Naked de 2020. Los dos unieron sus voces para cantar esta hermosa canción titulada Flash in the Pan. Está claro que Charlotte es una de las cantantes jóvenes más talentosas de Canadá en este momento y hay que seguirla muy de cerca porque podría convertirse en una de las grandes en un futuro no muy lejano.